No, estoy grabando, estoy grabando Ya vamos bailando, ahí está, ya empieza la música Para el otro lado, para el otro lado No, estoy en el túnel Ya se puso el tianguis, fíjate Y tú, cámara Estás grabando, eh Ya se puso el tianguis, todavía no empieza la música Ahí va ¡Olea! ¡Éla! ¡Suscríbete! 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 Vente, déjame ¡Quedan dos! ¡Gana, eh, gana! Este uno robamos, eh El que pierde ya caballito El que pierde el toallito ¡Volta! Volta a la villaguda Volta a la villaguda ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Está disfrutándome? ¡Sabiera breve! ¡No! No, 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 no.